Estimados colegas estudiantes, comparezco ante ustedes con un saludo cordial y respetuoso para compartir una materia fundamental en nuestro mundo cotidiano, el estudio del español. Como ustedes saben, alrededor del mundo hablamos de 450 millones de personas, este maravilloso idioma. Es la tercera lengua más hablada del mundo. Es el segundo idioma más hablado en América Latina. En América Latina, alrededor de 17.8 millones de estudiantes lo están revisando esta materia en 19 países aproximadamente, digo en 90 países. Bueno, resulta que el estudio del español es realmente apasionante, porque con esta materia nosotros expresamos nuestros sentimientos positivos y negativos. Con el idioma amamos, con el idioma aborrecemos, hacemos todo. De ahí pues su importancia de tratarlo desde dos perspectivas fundamentales. Desde una visión sincrónica y desde una perspectiva diacrónica. Cuando nos referimos a sincrónico, estamos hablando de un fenómeno lingüístico que se da a lo largo del tiempo. Es decir, el lenguaje desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de su evolución. Y la otra perspectiva es la sincrónica. Es decir, un estudio de la estructura o funcionamiento de la lengua o dialecto en un momento dado del tiempo. Es decir, sin historia, sin evolución. Concretemos esto entonces. La parte diacrónica con historia, con evolución. La parte sincrónica, sin historia, sin evolución. Es decir, el idioma como lo vemos en el momento actual. Pero volvamos al caso de la historia del español. Ustedes conocen por geografía que la península ibérica está ubicada estratégicamente. Por esa ubicación, justamente va a ser todo un mosaico de lenguas. Porque a nivel de país, estamos hablando del siglo II, segundo antes de Cristo. Bueno, existían una serie de habitantes como los iberos, los celtas, los cartagineses, los celtíberos, los vascos. A nivel del, en la parte interior de la península ibérica. Pero como siendo una, un territorio estratégico geográficamente. Entonces, llegan prácticamente por los cuatro puntos cardinales habitantes de otros países vecinos. Especialmente de los griegos, de los fenicios, de los latinos, de los árabes, de los musulmanes. Estos habitantes de otros pueblos, indudablemente, al ingresar a la península ibérica, va a influir enormemente en la conformación de la lengua en la que actualmente nos expresamos. De ahí que sea importantísimo, entonces, enfocar la situación geográfica, la situación sociopolítica y la situación comercial. Estas tres situaciones fundamentales van a influir para que nuestra lengua sea tal. Es decir, si nos vamos al punto sincrónico, la encontramos así. Por ejemplo, decimos corazón, sincrónicamente, sin saber su evolución que haya sufrido este término. Decimos amor mío, ¿no es cierto? Una vez de que ya nos ubicamos desde el punto de vista sincrónico, sin recorrer a la historia. Pero si nosotros tomamos un término, un verbo, por ejemplo, hablemos del verbo escribir, este va a tener toda una historia si nosotros le damos un enfoque diacrónico. Si nosotros, por ejemplo, tomamos palabras de nuestro idioma, que especialmente lo utilizamos en el campo de la medicina, hablemos de faringitis, hablemos de bronquitis, desde el punto de vista histórico o con historia, bueno, esta palabra va a tener una serie de antecedentes históricos, pero ya desde el punto de vista sincrónico, amigdalitis, por ejemplo, este sufijo significa infección. Entonces, todas las palabras terminadas en itis van a significar infección, como por ejemplo, amigdalitis, artritis, bronquitis, colitis, etc. Esto desde el punto de vista sincrónico va a significar eso. Pero si nos remontamos al punto de vista histórico, o sea, al aspecto diacrónico, esta palabra va a tener toda una historia. Entonces, miren ustedes, colegas estudiantes, les digo colegas, porque entre ustedes y nosotros tenemos que arribar al conocimiento de nuestra lengua con la cual nos expresamos. Por otro lado, yo les había indicado al principio que es una lengua en la que hablamos alrededor de 450 a 500 millones en el mundo. No es verdad. Entonces, es tan importante nuestra lengua, figúrense ustedes, está aprobado de que ella es la lengua oficial de la Organización de Naciones Unidas, es la lengua oficial de la Organización de Estados Americanos, de organismos internacionales como UNASUR, CARICOM, TELECAN, etc. Entonces, mis estimados colegas estudiantes, con esto yo quisiera motivarles a ustedes, no quisiera, sino quiero, debo, motivarlos y motivarlas a que arribemos al estudio de nuestra lengua, al estudio del español. Así es que, con esta breve introducción, pongámonos en el camino, pongámonos en la tarea de estudiar a la lengua desde la visión diacrónica y sincrónica, porque esto, tanto en el habla común, como en el habla intelectual, de alguna manera, nos va a servir. Y nosotros, como maestros, entendemos que muchos de ustedes son colegas maestros, máxime, algunos serán, pues, de lengua y literatura. Significa de que tenemos que enfocar a la lengua mientras estemos con los chicos o las chicas desde estas dos perspectivas, diacrónica y sincrónica. Les agradezco por su amable atención a este primer acercamiento a la historia del español.